¿Polo Norte? No hay que ir tan lejos, Pepa. Pero todo el mundo sabe que hoy vive en el Polo Norte. Hemos tenido suerte. Ha venido a su cabaña de la Feria de Navidad. Todos han venido a la Feria de Navidad para ver a Papá Noel. ¡Hola, mamá! ¡Hola! Viajeros al tren de los Elfos, despido en la cabaña de Papá Noel.